¡Feliz encuentro, brujas y brujos! Dejad los sombreros, dejad las escobas, porque empieza la que la re. Bueno, vamos con nuestra lectura del mes de noviembre, para ver un poco qué energías se mueven, qué podemos tener en cuenta a la hora de trabajar y dónde podemos poner el foco de atención para nuestra evolución. Antes de nada, deciros que si escucháis bastante aire es que estos días no para, entonces se escuchan las ventanas y cómo el aire las golpea, pero es que no puedo hacer otra cosa porque todos los días hay aire. Así que bueno, espero que se escuche bien y vamos con nuestra lectura. Vamos a ver qué nos pueden decir para ayudarnos en nuestro camino durante este mes. Vale, vamos a hacer una lectura más sencilla primero, en la que vamos a ver un poco qué energía se mueve en cada plano. Esta carta va a representar la energía del mes de noviembre en general. Y ahora vamos a sacar una para la energía en el plano físico, en el plano mental, en el plano emocional y en el espiritual. Y ahora vamos a sacar una para laуда. Vale, vamos a ver qué se nos mueve porque ya esta carta nos dice bastante y es que la energía del mes de noviembre tiene que ver con transformaciones profundas y cambios, vamos a decir, entre comillas radicales. La carta de la torre personalmente es mi favorita pese a la mala fama que tiene y es que nos habla de estructuras que ya no nos sirven o estructuras que nos hemos encerrado en ellas y que pensamos que están bien construidas y quizás momento de destruirlas de alguna manera para empezar a construir en una nueva dirección, vamos a decir. Para mí este rayo representa la pérdida del control cuando aparece la carta de la torre, es cuando no podemos controlar nada de lo que nos pasa y simplemente nos queda rendirnos al cambio, rendirnos a la vida y confiar en que lo que llegue y en lo que pase va a ser para nuestro mayor bien. Va muy acorde a la temporada que nos toca vivir ahora, en la que hablamos de esos procesos de transformación que se han activado con Sowain, con Samain y en la época en la que estamos de ese otoño ya camino hacia el invierno, otoño profundo vamos a decir. Y es que os voy a dejar en la descripción el podcast sobre las energías un poco más a nivel astrológico que hay en el mes de noviembre, en el que os hablo del ciclo de Scorpio, que es el signo en el que nos vamos a mover casi todo el mes. Y precisamente habla de esto, de soltar el control, de confiar en la vida, de que de alguna manera se va aquello que ya no nos sirve, que ya no nos es necesario. No tanto como pasaba en los meses de septiembre y octubre, que era más como una decisión, aquello que no nos cuesta tanto dejar ir y que elegimos deshacernos de ello. En el caso de este mes tiene que ver con esta carta precisamente, que es aquello que nos cuesta o que nos resistimos a soltar, aquello que tenemos más apego y que no estamos dispuestos a soltarlo a lo mejor por las buenas, pese a que sabemos que no nos hace bien, entonces digamos que la vida se ocupa de ajustar, de hacer balance. Por lo tanto, no es una carta mala, no es una carta a la que tener miedo, ni muchísimo menos, pero sí el tener en cuenta el remar a favor del cambio. Cuanta más resistencia exponemos, vamos a decir, cuanto más arriba de la torre estamos, más dura es esa caída. Entonces, aquí el consejo sería fluir un poco con los cambios, con aquello que se mueva, porque siempre van a ser para mejor. Entonces, bueno, simplemente aceptar a veces esos momentos tan caóticos y tan estresantes y rendirnos un poco a la vida para que sean más amables. En el caso de los cuatro planos, empezamos por el plano físico, que nos habla de la carta del juicio. Aquí yo creo que tiene que ver con un ahorro de energía. El juicio decide qué sí y qué no, cuando escuchamos sobre el juicio final es quién va al cielo, quién va al infierno, ¿no? Es como esa purga, esa balanza de qué es poner a cada cosa en su sitio, vamos a decir, colocar. En este caso yo creo que a nivel físico, dentro de nuestro plano material, que puede ser nuestra casa, los hábitos, la salud, el trabajo, todo lo que tiene que ver con lo terrenal, vamos a decir, es hora de colocarlo y darle su sitio. Si nos hemos estado resistiendo mucho, por ejemplo, en un trabajo que no nos hace felices y nos cuesta dar un pasito a esa otra oportunidad laboral que nos va a hacer felices, pero obviamente hay que arriesgarse, pues quizás sea momento de recolocarlo. O si, por ejemplo, estamos dedicando demasiado tiempo a una actividad que no nos hace felices, pues quizás sea momento de abandonarla, dejarla ir y dejar ese espacio para otras cosas que sí nos gusten. Digamos que es como poner un poco de orden en la vida. Yo creo que esto tiene que ver con la carta de la torre que nos salía, porque cuando hay procesos de cambios tan fuertes, inevitablemente tenemos que amoldarnos y recolocar un poco a la nueva estructura. Entonces yo creo que va por ahí el asunto. Dentro del mundo mental, para mí, que salgan las copas, que tiene que ver precisamente con lo emocional, nos habla de que quizás no sea tanto momento de actuar desde la lógica, sino desde el sentir. En el plano mental muchas veces hablamos de la toma de decisiones desde la parte racional, el sopesar los pros y los contras, el ver un poco qué es mejor, esa parte lógica que tenemos. Y creo que aquí precisamente lo que nos dicen es que, aunque esa parte está bien y siempre es bueno tenerlo, pero no podemos perder de vista qué es lo que deseamos, lo que nos apetece hacer y hacia dónde queremos dirigirnos en los próximos meses. Para mí tiene que ver con el ideal, que es aquello que me hace feliz, mis ideales, mis sueños en ese sentido. Y que la lógica trabaje a favor de hacia dónde me quiero dirigir. Si intentamos ser demasiado lógicos y racionales, quizás nos sintamos con un poco la mosca que se da con el cristal varias veces, porque no vamos a poder poner lógica a todo lo que esté pasando en este momento. Y hay veces que simplemente es mantenerse desde esa emoción, desde el estar lo más positivos posible, pero también permitirnos estar tristes si es que nos toca y es momento. Por lo tanto, a nivel mental diríamos tener los sueños y los deseos en un primer plano para que nuestra toma de decisiones vaya conforme a lo que nos hace felices y no a los deberías. En el plano emocional aparece el sol y es que es un mes bastante emocional. Es un mes en el que salen a flote precisamente todas esas emociones que hemos estado guardando, que hemos estado reprimiendo, que quizás no hemos querido ver o no hemos querido enfrentar. Y el sol, en este caso, nos representa la conciencia. La oportunidad de ver esas emociones, de ver nuestro mundo emocional, de trabajarlo, de sacarlo a la luz y poder transformarlo. Y lo que sea para bien, agradecerlo y trabajar en ello. Lo que sea que no, simplemente el poder perdonarlo, liberarlo y transformarlo. El sol transforma, pero habla de procesos bastante positivos y bastante buenos para nosotros. Por lo tanto, diríamos que desde aquí, desde este trabajo, podemos llevar luz a todos los demás procesos que se estén activando de cambios. Y en el plano espiritual aparece el tres de copas, que es la celebración. El brindar y los logros, vamos a decir, que tienen que ver con esa parte emocional. No deja de ser, de alguna manera, también la triple diosa. Por lo tanto, yo diría que dentro del ámbito espiritual, quizás sea buen momento para reflexionar sobre los ciclos, sobre esos, precisamente, esos cambios que se dan en la naturaleza, que se dan en el entorno, que se dan en la luna. Observar todos los ciclos que nos rodean y, de alguna manera, identificar en qué parte, a nivel vital, estamos respecto a esos ciclos. Si, por ejemplo, me gusta trabajar con el ciclo de la luna, puedo aprender, leer más sobre él e identificar, en este momento vital, en qué parte del ciclo lunar estaría. Estoy en un momento de expansión, como la luna creciente. Estoy en un momento de inicios y de transformación, como la luna nueva. Estoy en un momento de soltar y de liberar, como en la luna menguante. Analizar qué ciclos hay en la naturaleza y cómo estoy respecto a ellos. Creo que es una práctica muy bonita a nivel espiritual que nos dan y que, desde luego, nos puede ser muy útil para también tomar conciencia de esos procesos de transformación. Vamos a sacar un consejo para ver qué podemos trabajar o qué podemos tener en cuenta este mes a la hora de nuestras prácticas de crecimiento personal, espiritual, algunos rituales. Vamos a ver por dónde podemos movernos. ¡Gracias! 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 Vale, vamos a hacer una tirada general y ver qué nos pueden dar de consejo para este mes. Vale, nos hablan de dos procesos diferentes, pero que tienen que ver con lo mismo. Estamos en un momento de transformación a nivel mental, vamos a decir, de que tenemos que medir un poco más esos pasos, como decíamos antes. En este caso nos hablan de nuestros pensamientos, nuestro mundo de las ideas, nuestra parte más mental, vamos a decir. Digamos que el rey va a intentar siempre tener el reino en orden, reinar con justicia y que nada se descontrole, vamos a decir. En este caso, esta carta está relacionada con esos conflictos que a veces parece que nos llegan. Y el rey en este caso nos está diciendo, recuerda que estás en una posición de ventaja respecto a esos problemas que aparecen. A veces parece que son muchos, pero si os dais cuenta, el hombre está más alto de los posibles atacantes o problemas que hubiera abajo, si es que los hay. Entonces aquí yo creo que sería actuar con cautela respecto a esos problemas que tenemos. Como decíamos, tener el baremo de qué nos hace felices y qué no. Y en el caso de que no y que aparezcan esas dificultades, ocuparnos de ellas quizá de uno en uno o con más tranquilidad y no querer resolverlo todo ya. A veces quizá la opción más impulsiva o la que el entorno nos pueda decir quizá no sea la más acertada. Tenemos que pensar con estrategia, tenemos que pensar desde la calma para poder resolver los conflictos que nos vayan llegando. Quizá no sea momento de actuar desde ese ímpetu cuando surge cualquier complicación. También os diría de revisar si realmente lo que está ocurriendo es un problema tan grave o no. Hay veces que cuando estamos en momentos en los que estamos más sensibles, cualquier cosa pequeña nos parece mucho más grande de lo que es. Entonces también aquí podríamos ver las cosas con perspectiva y ver realmente cómo de graves son o si tienen solución o no. Hay veces que a lo mejor no es para tanto, pero somos incapaces de verlo porque estamos en un proceso en el que estamos más sensibles o estamos más susceptibles, que es totalmente normal. Muchos estamos en ese momento. Entonces yo creo que es como aportar un poco de lógica y de sabiduría a las decisiones que tomamos y a los conflictos. Sin embargo, este proceso nos habla de un proceso de quietud, de descanso, de parar, de contemplación, de tener en cuenta el mundo mental, las ideas, pensar, reflexionar un poco más. ¿Por qué? Porque esto es lo que nos va a servir para tomar una nueva dirección hacia donde nos queremos mover. Cuando llega este momento del año es normal, igual que pasa en la Tierra, que empecemos a replantearnos un poco hacia dónde queremos encaminar nuestros pasos. Luego sabemos que para el solsticio de invierno, inicio de año, empiezan los propósitos de año nuevo, qué queremos hacer, los momentos de sembrar nuestra semilla, ¿verdad? Pero para eso tenemos que tener muy claro qué es lo que queremos. Si no, lo haremos a lo loco, cogeremos tópicos que sabemos que nunca vamos a cumplir y entonces nos frustramos. Para eso está este proceso, para parar, para descansar, para hacer esa visión de nosotros mismos hacia adentro y tener claro qué pasos queremos dar después. Esto para mí tiene que ver con un trabajo de sombra a nivel práctico y quizás sea una buena actividad, unos buenos rituales, ver nuestra sombra, trabajar nuestra sombra, nuestra inconsciente, el mundo de los sueños y desde ahí ver qué podemos mejorar, qué herramientas tenemos, y tener claro hacia dónde queremos dirigirnos o qué queremos hacer con todo ello. Digamos que en este momento no hay nada decidido para los próximos meses, para el próximo ciclo. Estamos precisamente en esa transición de muerte y renacimiento. Por lo tanto, digamos que no hay un destino. Está todo por escribir, está todo por elegir, pero para eso tenemos que elegir bien, elegir con cabeza. Así que el trabajo de sombras va a ser bueno. ¿Por qué? Porque desde ahí nos podemos enfocar en aquello que nos hace felices, en sentirnos satisfechos a nivel emocional y espiritual. Por lo tanto, creo que es una buena práctica y un buen mensaje para este mes de noviembre. El aceptar esos procesos de cambio, afrontarlos desde la aceptación, desde el profundizar, ya que va a salir todo a flote o nos puede estar saliendo todo a flote, aprovecharlo para reflexionar, para conocerlo, para transformarlo y convertir todo eso en tierra fértil para nuestros próximos proyectos y nuestros próximos pasos. Así que bueno, espero que vuestro mes de noviembre sea lo más tranquilo posible y hablaremos de estos temas ya que han salido a lo largo del mes por redes sociales, por Instagram, por aquí, por YouTube. Y bueno, si os puede ser de ayuda en ese trabajo de sombras, en ese trabajo interno, pues genial. De hecho, en el canal del año pasado me parece, subí dos vídeos de trabajo de sombras que quizá os puedan ser útiles para este mes, así que os lo voy a dejar por aquí arriba enlazado o en la caja de descripción. Dicho esto, me despido hasta el próximo vídeo y hasta entonces, que felices nos encontremos, que felices nos despidamos y que felices nos volvamos a encontrar.